Por favor. Muy bien. He venido a participar del acto aniversario de este honorable colegio por pedido expreso de mi gran amigo, el profesor... ¿Profesor? 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 Barcaroli. El profesor Barcaroli, exactamente, que era sufrido un terrible accidente espantoso, horroroso, diría yo. ¿Es cierto que le cayó una maceta en la cabeza? No, bueno, sí, sí. ¡Un aplauso para la profesora, chicos! Bato, ¿vos estás viendo lo mismo que yo? Sí. No lo puedo creer. Nunca vi a alguien tan parecido a mí. Sí, es recopada. Sí, ya me cayó re bien, chico. Sí, me cayó re bien. I can't believe it. ¿Se puede saber quién es esta nerd? No sé, gorda, pero es igual a patito. ¡Chiquilines! Señorita, por favor, téngame esto. ¿No hace falta que me llamen profesora? ¿Me pueden llamar? Simplemente Patricia. Es otro patito feo. Ahora son dos patitos feos. Antonella, por favor. ¿Usted me ha llamado pata fea a mí? ¿Cómo fue, por favor? Antonella, la más garnada. Muy bien, señorita Antonella. ¿A qué compañera se refería usted? A mí. Ajá. Así que para usted, su compañera y yo somos dos patos feos. No. Ni se le ocurra decirme que escuché mal porque yo escuché perfectamente. Lo que no tengo de vista, lo tengo de orejas. Y usted no puede venir a ofender gratuitamente a su compañera y a su maestra porque nos debe respeto. Puede ser muy bonita. Pero si no tiene nada acá, estás al horno, anda. Discúlpenme. ¿Y usted quién es para venir a decirme una cosa si usted es una profesora? Discúlpenme. Yo le hablo así porque usted necesita límites. Y yo se los voy a poner. Me parece que la profe le puso dos puntos a Antonella, ¿no? Está re bien lo que hizo, se lo merecía. Sí, es que lo que le hizo a Antonella es horrible, chicas. Ay, párenme. Presten atención a la cara de Antonella. No lo puede creer si quiere morir. Espero que esto les sirva para tratar mejor a la gente, querida. Muy bien. Aclarado el temita, los voy a deleitar tocándoles algo en el piano. Bueno, profesora, muy bien, la felicito. Sí, gracias, gracias. Qué muy lindo. ¿En serio te gustó? Sí. Me encantó, me encantó, profesora. No. No me digas, profesora. Podés llamarme Patricia. ¿Sabías que yo también me llamo Patricia? ¡No! Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué curiosidad! Pero, Antonella, la chica que retaste... Ah, sí. Ella es la que me empezó a decir patito feo. A mí también me dijo pato feo. No, pero no te pongas triste, ¿eh? Yo te prometo que a partir de ahora, nadie más te va a decir patito feo. Eso es para darle celos a las chicas que les gustan, como amiga, me ven como otra cosa. Mira, patito, yo creo que... No, ya sé lo que me vas a decir. ¿Tú a ti? Me vas a decir que no importa cómo es uno por fuera. Importa cómo es uno por dentro, ¿no? No, no te voy a decir eso, porque sí importa cómo es uno por fuera. Es lo primero que ve la gente. Por eso las chicas siempre queremos vernos sexys. Pero te lo digo por experiencia. Cuando el exterior no es tu fuerte, hay que ingeniárselas. No, no me malentiendas. Mírame bien. ¿Crees que estoy sexy? ¿Ves, bonita? ¿No te enojas? No, ya sé que no soy linda. Pero mira bien. ¿Qué te parece este chico? ¿No es un bombón? Es hermoso, es re lindo. Fue mi primer novio. No, ¿en serio? ¿Ese chico? Ajá. Para, para algún lado lo tengo. ¿Y este? ¿Qué tal? ¡Ay, es hermoso también! Es re lindo. Es el que me estoy apretando ahora. Ay, no, ¿en serio? Sí. Pero decime la verdad. ¿Cómo hiciste? Ya te dije. Me las ingenié. Ah, a usted lo estaba buscando. El señor Barcaroli me contó. No, no, no. El señor Barcaroli acá. Soy yo. Oye, así es cierto, porque estoy al tanto de todo. El señor Barcaroli me contó que la directora del colegio es su tía. Sí, sí, es mi tía, pero no debe saber nada de todo esto. No se preocupe, cuente conmigo. Y si lo escupo, di a mí. Buenísimo. Inés, Inés, Inés. Ay, profesor Barcaroli, justamente lo estaba buscando a usted. Y yo lo estaba buscando a usted. ¿A mí? Sí, sí, porque quería presentarle a Patricia, que es la profesora que me va a reemplazar en el acto. Pero, querida, bienvenida. Encantada de conocerla. Pero, profesora, es un gusto tenerla aquí. ¿Qué es la idea? Cuéntenme cómo la están tratando. Ay, maravillosamente. Ay, me alegro. Bueno, mire, profesor Barcaroli, yo lo que quiero es que usted y la profesora Patricia se ocupen del evento de mañana, todo lo referente a lo musical. Entre paréntesis, qué chistosa que está vestida, ¿sí? Así tendrán que estar vestidas todas las profesoras de este colegio. Bueno, en fin, quédese tranquila. Sí, cuente conmigo. Déjelo todo en nuestras manos, que todo va a estar sensacional. Qué fuerte que está esto. ¿Y chicos? ¿Ya saben cómo se va a suscitar la festichola loca? Bueno, siempre empieza Inés con un discurso que es... Que es muy simpático, por cierto, lo que dice. ¿Qué se ríen como enamorados? No, no, no. Bueno, pero imagino que los chicos van a hacer algo, cantar, una coreografía. Bueno, tenemos que pensar qué hacemos, porque no, no, no tenemos nada. Ay, pero qué desorganización más terrible. Los guristas deben hacer algo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es muy difícil todo. ¿Por qué? Yo te cuento, hay dos grupos. Ajá. Unos son las divinas y otros son las populares. Y entre esos dos grupos hay muchos conflictos. Ah. Sí, los líderes de cada grupo es Patito, y Antonia es la que te trató de Patito Feo. Supongo que esa nena debe ser la líder de las divinas, ¿no? Eso es rápida, ¿eh? ¿Te estás gastando? No. No, 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 es que es tremenda, esa chica es tremenda. Sí. ¿Y sabes quién es la líder de las populares? Patito. Ay, me encanta esa nena, Patito, me encanta. La pondría en la mesita de Lucy, porque... Ay, no sé. Me hace acordar a mí cuando era chica. ¿Sabes qué? Todas parecidas, ¿no? Sí, yo no sé si con... Enluquete. ¿Cómo canta la nena esa? Impresionante. ¿Qué? Lo que canta esa nena, no te lo puedo decir. Ay, la quiere escuchar. Sí, pero tiene un problema. ¿Cuál? Que no se anima a cantar con el público, o sea, se cohibe, se saca la voz. Se da vergüenza, no le sale la voz, tiene problemas psicológicos. ¡Pobrecita! Sí. Hola. Hola. Ay, mi mamá. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ella es Carmen, mi mamá. Mami, ella es Patricia, la profesora de la que te estoy hablando. Qué gente chiquita. ¿Qué tal, mamá? Oya. Me parece a mí o vos y yo nos conocemos. No, nos conocemos o vos sos igual a una amiga mía, la mono. Es boxeadora, nada que ver, pero... ¿Te puedo decir tres cosas? No, mejor otro día. No, sí, dale. Mami, ¿y si invitamos a todos a comer? Ay, a mí me encantaría. Sí, cómo no. Ay, encantada. Ay, no, pero nosotros no podemos, tenemos cosas que hacer. ¿Sabes qué hay en otro momento? Me imagino. Vayan, vayan. Vayan a hacer sus cosas. Chao. Sí. Chao. 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 Ay, me encanta que te quedes a comer con nosotras. Vos se me complica comer con esto, Chase. ¿Le quedó algo? No, tenías verde, pero te sacaste esa. Ah, qué bueno. Volviendo al tema que nos compete, esta chiquita, ¿cómo se llamaba? Anto, 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 esa misma. Qué rara que es esa chica, ¿no? Me parece a mí o le faltan límites. No, no te parece a vos, Patricia, le faltan límites. Es así, es tremenda. No sabés cómo la carga Patito, la trata muy mal, ¿no, mi amor? Sí, sí, muy mal. Cuando yo era chica y iba al colegio, una nena exactamente igual a ella me hacía la vida imposible. Más mala que la peste era. ¿Saben cómo terminó? No, ¿cómo? Sola, como un perro, nadie la quería. Ahí está. No, aunque pensándolo bien, me parece que se casó con un millonario y está viviendo en el caribe. Ah, guau. Ni falta. Bueno, voy a buscar el postre, ¿eh? No charlen cosas divertidas sin... Che, Pato, yo quería hablar con vos porque a mí me encantaría que mañana participaras del acto cantando. No, no. No, no, no puedo. Es que tengo problemas. Bueno. Los profesores me estuvieron hablando de eso. Yo no creo que sea tan así. Y justamente por eso me parece importante que vos lo hagas. Te va a hacer muy bien. Es que es muy difícil para mí hacer esto. Es muy difícil. Es imposible. No, no. Nada es imposible. Pénsalo. No diga nada. Aprende el postre. ¿De qué hablaban? De hombres. ¿De serio? No. Pero me encantaría. Para cantar. Ay, ella es la profesora. Ella es Patricia. Hola. Él es, Leandro, un amigo. Mi amigo. Ay, pero qué amigo grande que tenés. Sí, sí, yo soy ese amigo grande, pero no sé las cosas que aprendí cuando la conocí a él. Hola. Encantada. Muy bien. Ay, hasta los dientes fui perdiendo. Me habló muy bien de vos. ¿En serio? ¿Pensaste lo que te dije? Sí. Si ya lo pensó, Patito va a cantar. ¡Esa! Yo voy a cantar, pero quiero que cantes conmigo. ¿Eo? Sí, vos. Y, Leandro, yo quiero que, como siempre, estés a mi lado. Yo siempre voy a estar a tu lado. Entonces acepto. A usted. Y también a todas las personas que dicen que yo acá no tengo nada. Así que le voy a pedir, por favor, a la señora profesora Patricia, si me puede acompañar. Voy a cantar la canción del himno de la alegría. ¡Boh! Así que bueno. Bueno, adelante, querida, adelante. Bueno, el escenario es todo truco. ¡Un, dos, tres! Escucha, hermano, la canción de la alegría. Ven, canta, sueña, cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña, cantando, vive soñando el nuevo sol. Y que los hombres volverán a ser hermanos. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué excitación! Sí, la verdad que lo que hablamos surgió efecto. Cantaste precioso. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien, continuamos. Y ahora le voy a pedir a la profesora Patricia, por favor, que nos diga con qué continúa este espectáculo. Bueno, continuamos delitándolos con una canción interpretada por Patricia Castro. Y yo, Patricia González. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Estoy segura que este pato provinciano se va a quedar mudo y no va a poder cantar. Nunca podré olvidar tus ojos, no, no. Nunca podré olvidar tu voz, y hoy estás tan lejos. ¿Cómo pude creer que yo te iba a gustar si para mí en tus sueños no hay lugar? Nunca podré olvidar tu risa, no, no. Nunca podré olvidar el día en que te conocí. ¿Qué está pasando? Vos también estás viendo que la profe y Patita están distintas. ¿Me parece a mí o la profe se parece a Natalia O'Reiro? ¿Sabés qué? Sí, sí. Es igual, se parece un montón. ¿Y ahora qué? ¿Qué haré con tus recuerdos? Chicos, me parece a mí. Patito está más lindo que nunca. Pero están hermosas. No volverá jamás el tiempo que pasó. ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando. Yo estoy aquí llorando, llorando por tu amor. ¿Y ahora qué? No hay luna, no hay estrellas. Y ahora qué? Tu nombre en la arena se borró. Y ahora qué? Van a armar mis penas. Las cosas que vivimos las dejo en un rincón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Disculpen. Disculpen. Disculpen, profesora. Quería decir una cosa. Me pasó algo muy raro cuando las vi cantar. Las vi como distintas, ¿puede ser? ¿Cómo distintas? Sí, las vi... más lindas. ¿Las vi más lindas, Patito? Bueno, qué sé yo, puede ser, ¿no? Porque cuando uno hace lo que le gusta, cuando uno cumple un sueño, uno se pone más lindo. Porque la vida de uno se pone más lindo. Y ahí ustedes la vieron hermosa, Patito, porque ella pudo hacer algo que no podía. Cantar delante de todos ustedes. Muy bien, Patito. Y yo me voy muy contenta, porque a partir de este día, en este colegio, nunca más va a haber una Patito fea. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.